Ideas de negocio disruptivas, diferentes para estar en un mercado que aparentemente está saturado. ¿De dónde las sacamos? Bueno, en nuestras mentorías de marketing B2B, lo que hacemos siempre a menudo es empezar a preguntar exactamente cuál es la propuesta de valor, la necesidad que cubrimos, la diferenciación. Podríamos haber titulado esto como diferentes propuestas de valor para estar en un mercado y funcionar perfectamente, pero claro, arrastra más la palabra ideas de negocio. Para mí, esas ideas de negocio sirven como propuesta de valor a la hora de destacar en el mercado con tu plan, con tu propuesta, con tu ejemplo, tus ideas y todo lo que tengas que proponer en cuanto a marketing y a producto. Vamos a hablar de las ideas de negocio como tal. Mi nombre es Juanjo Bengual, soy el director de B2Bpro.es, generamos leads y posicionamiento a empresas a través de planes de marketing, mentoría, formación y gestión de canales como pueda ser LinkedIn o YouTube. Bueno, pues estas ideas de negocio que os cuento ya, las he separado por diversas opciones. Insisto, son ideas de negocio que podrías aplicar en tu servicio o en tu producto haciéndote estas preguntas. También sirven como, bueno, pues una manera de ver diferente la propuesta de valor que tú afrontas al mercado. La primera fase o la primera familia sería la mejora de la experiencia del cliente. La primera idea de negocio sería identificar los productos o servicios que generan malas experiencias y transformarlos en oportunidades de mejora. Por ejemplo, hay un servicio que está generando una mal experiencia a los usuarios y esto lo ves de algún lado reflejado en las múltiples plataformas o que simplemente en una encuesta, pues ya sabes que ahí hay una opción de montar algo paralelo. Otra idea en este aspecto de mejora de experiencia del cliente sería detectar las frustraciones comunes de los usuarios y desarrollar sobre eso soluciones que eliminen esas barreras. Por ejemplo, a mí me frustra ir a un sitio y que me tardan en atender o que no haya un sitio para... Bueno, pues hacer algo diferente en este aspecto rompería un poco y sería diferenciación lo que sería una propuesta de venta completamente diferente pero también sería un negocio nuevo en sí. El tercer punto que me gustaría resaltar en cuanto a experiencia de usuario la mejora de experiencia de usuario sería el aportar transparencia y claridad en sectores opacos y confusos. Por ejemplo, imagínate que eres un banco y que estás explicando las cosas de una manera, pues con una jerga totalmente diferente o eres un abogado y hablas en jerga, pues la jerga que hablan los abogados jurídica un poco criptográfica, ¿no? Bueno, pues ser capaz de tener una transparencia en la comunicación de ese banco de cómo tratamos a la gente mayor, por ejemplo, sería una diferencia importante y es al revés, también es una mejora. Otra familia que yo interpreto que es interesante es la identificación y detección de nuevas oportunidades. Primer punto como idea de negocio o propuesta de valor incipiente. Explorar competencias que otras personas o empresas necesitan delegar o subcontratar para hacer algo, un servicio especializado. O sea, ves una empresa que necesita subcontratar algo porque no da más de sí, puede ser personal, puede ser alguien experto en IA, puede ser... Bueno, pues esa es una oportunidad de negocio y esa es una oportunidad de implementar tu servicio como empresa. Hasta ahora tu servicio como empresa no ofrecía ese pack incluido de inteligencia artificial, como ejemplo. Siempre que sea diferente y cuanto más específico mejor. Llegaremos al nicho. Otras ideas de negocio que, insisto, se pueden perfectamente solapar con lo que son propuestas de valor sería ayudar a otros en las etapas iniciales que tú has superado como producto o servicio. Es a través de mentorías, por ejemplo, cualquier etapa inicial. Antes hablábamos como idea de negocio, propuesta, valor diferenciada. Ahora, el tema de la inteligencia artificial. Bueno, pues seguramente en las etapas iniciales hay mucho que aportar en este aspecto puesto que hay muchas empresas que todavía no lo han adoptado como tal. Tercer punto en el tema de identificación de oportunidades como idea de negocio y también, insisto, como propuesta de valor diferenciada. Innovar. Innovar en procesos y tareas que no han evolucionado en mucho tiempo. ¿Cuántas empresas, servicios conocéis que siguen estancados en la misma manera de trabajar que hace 20, 30, 10 años o incluso más? Bueno, pues como idea de negocio, propuesta de valor de vuestro servicio, sería aportar algo diferente e innovar en ese proceso, en esa tarea que siempre se ha hecho así y que sigue haciéndose así. Parece mentira, pero encontraréis muchas. Más ideas de negocio. En cuanto a la familia de creación de nuevas líneas de productos o servicios, en todos los que tenéis, añadirles de nuevo. A mí me llama la atención que en las mentorías, cuando a veces hablamos de un producto y encuentro que el equipo de mi cliente está bastante bloqueado, no piensa fuera de la caja, pues en aportar, añadir algo. Es una especie de cross-selling de Market Fit. Añadir algo extra a ese producto que está encajado y que no se diferencia de los demás. He puesto un ejemplo antes de la inteligencia artificial. Cualquier cosa que hagáis, le metéis el apellido de inteligencia artificial, aunque esté en Hype, y ya es algo diferente. Pues vayamos a ver qué ideas de negocio o de propuesta de valor podríamos trabajar con la creación de nuevas líneas de productos y servicios. Un clásico en marketing. Primer punto. Desarrollar productos o servicios que añadan valor al actual. Acabo de poner un ejemplo. Yo sirvo una especie de... Soy asesor fiscal, soy abogado, o vendo un producto X y le añado el apellido de... Y además está trabajado con inteligencia artificial. Y además le damos las opciones a través de nuestro chat GPT, nuestro GPT de inteligencia artificial jurídica, etc. Este es un valor añadido que podríamos añadirlo, siempre que sea verdad, incluso como idea de negocio. Abrir una idea de negocio de, por ejemplo, un Buffett que trabaje con inteligencia artificial supervisada por humanos. Otra idea más. Ampliar la funcionalidad y características de un producto para hacerlo más completo. Quiero decir que hay una función en marketing que es el bandling o la paquetización. Lo conoceréis todos por el menú. El menú siempre ha sido una manera de ofrecer, ampliar la funcionalidad, las características de algo. Bueno, pues en vez de ofrecer un servicio y además le añadís más funciones al servicio para hacerlo más completo, como he dicho antes, inteligencia artificial, pues ya es una opción interesante como para poder ser un negocio en sí o ampliar vuestra propuesta de diferenciación. Otro punto, el penúltimo, en este apartado de creación de nuevas líneas o servicios. Personalizar productos estándar para adaptarlos al gusto de cada nicho. Por ejemplo, nosotros en B2Bpro.es hacemos mentorías donde enseñamos y hacemos el plan de marketing a las empresas. ¿Por qué no hacer mentorías para abogados? Para que aprendan marketing y hagan su propio plan de marketing y a usar su propio marketing. Marketing para mentoría para abogados, mentoría para puntos suspensivos. Cualquier nicho que vaya bien. Entonces, eso per se es una idea de negocio. Eso per se es una manera de diferenciarse del sector. Por cierto, cuanto más nicho seas y más te adaptes, más barrera de entrada a terceros que puedan entrar y más caro podrás ofrecer tu servicio porque te vas a especializar muy mucho en ese nicho. Como si es un nicho de agricultores lapones. Da igual, puedes meter el nicho que quieras siempre que haya demanda, obviamente. Que haya poca oferta y que haya pasta a ganar. Es mi consejo. Y el último punto en cuanto a creación de nuevas ideas de productos o servicios sería crear lo que te decía antes de manera confusa. Lo digo ahora claramente. Paquetes o combinaciones de servicios. Productos o servicios combinados. Es esto, McDonald's son unos cracks. Te ponen la hamburguesa y te lo hacen paquetizado. Los menús de toda la vida, del bar que tienes delante de la oficina o delante de tu casa, también. Es paquetizar. O sea, allá donde tú tienes un producto o un servicio, lo juntas con otro, haces un paquete, incluso pagas el precio para ser más competitivo. Pues ser un experto en ese paquete sería bastante interesante. Dale la vuelta, que te estalle, porque todos estos puntos que puedes volver a ver en este vídeo, por supuesto que lo voy a dejar colgado, te puede servir para implementar, subsistir o encontrar nuevos nichos que en estos momentos no estén muy explotados. Como idea de negocio última, la última fase sería la optimización y eficiencia. El apartado de optimización y eficiencia nos da mucho juego para implementar ideas de negocio o propuestas de valor de tu empresa o de tu manera de emprender. El primer punto en esta familia sería reducir costes, simplificar y hacerlo más accesible a un público mayor. Yo no soy partidario de abaratar, porque siempre que abaratas te conviertes en una commodity. O sea, al final luchas por precio y dejas de ofrecer calidad. Entonces, yo siempre digo que eres barato o eres diferente. Yo prefiero ser diferente. Pero aún así, no podemos obviar que hay muchísimo negocio allá donde veáis un servicio y hacerlo, digamos que de alguna manera simplificarlo. No significa hacerlo más barato, pero también abaratarlo, que es una opción más accesible para un mayor público, que es interesantísimo hacerlo. Otra, dentro de la familia de optimización, sería la mejora de la eficiencia a la fiabilidad. Claro, ahí requiere muchísimo más foco en cómo ofrecer esa eficiencia. Requiere de más trabajo, no solamente de diferenciación. Si te quieres diferenciar ofreciendo más eficiencia y fiabilidad, pues tendrás que currártelo muy mucho para demostrar algo. Pero si estás en un mercado que tú ves que la gente es poco fiable, que hay muchos, por cierto, el de marketing, por ejemplo, que hay mucho humo, pues entonces ofrecer, que es difícil cuantificarlo, porque en marketing a veces, a la hora de cuando nosotros hacemos el mantra en nuestras mentorías, pues es difícil decir, oye, sí, sí, yo es que hago un servicio personalizado, es que no me sirve, tienes que cuantificarlo. Yo es que doy mucha confianza porque soy muy bueno, no me sirve, cuantifícalo. Cuantifícalo. Bueno, pues que llevo desde el 90 en marketing. Eso ya es cuantificarlo. Es que tengo más de 100 clientes, más de un millón de visitas. Eso es cuantificarlo. Entonces, todo lo que se pueda cuantificar en este mundo de humo, pues muchísimo mejor para dar la prueba de algodón que no engaña. Pues la fiabilidad tiene que cuantificarse de alguna manera. Pero hay muchos servicios y muchos productos que una vuelta de tuerca a la eficiencia y a la fiabilidad nos daría como per se un nuevo negocio o per se una diferenciación clara de tu servicio o tu producto para explotar y ser, bueno, pues empezar a vender a un buen precio en un mercado no saturado. Último punto de optimización eficiente. Bien, automatizar y simplificar procesos tediosos. Mira, hay un tema que a mí me encanta. Decía un colega hace muchos años, muchísimos, más de 20, que allá donde hay pupa hay dinero. Entonces, allí donde hay algo tedioso, repetitivo, que las empresas odian hacer, allá hay una oportunidad de negocio y hay una oportunidad además de implementar nuestra línea de productos o de servicios. Estamos hablando de ideas de negocio, pero a la par de aumentar la diferenciación a través de la propuesta de valor. El último punto, ahora sí, el quinto es la accesibilidad y ampliación de mercado. Es el último punto para definir un poco una estrategia. Primer subpunto, adaptar productos generalistas a nichos y mercados específicos. Os he puesto antes el ejemplo. Nosotros tenemos un curso que se llama, pues, LinkedIn for Business. Hemos hecho un nicho que es LinkedIn for Business para abogados, LinkedIn for Business para consultores, LinkedIn para CEOs, LinkedIn para... Porque, de verdad, que nosotros somos especialistas en esto desde el 2007-2008, que el LinkedIn se ve de una manera, si eres un CEO, que no suelen vender, que si eres un abogado, que tampoco quieren vender, pero bueno, que si eres un consultor, que sí quieren vender más descaradamente. Todo el mundo necesita vender, ¿eh? Parto de esa base. Pues, entonces, el buscar un nicho, un mercado, un mercado diferente en general, es una idea de negocio per se. Otra de las posibilidades que tiene la accesibilidad y ampliación es el expandir productos o servicios que funcionan en un nicho hacia otros segmentos. Entonces, si algo está funcionando en un nicho de mercado, ¿por qué no lo trasladas a otro? Ya no se trata de crear un nicho allí donde lo haya. Se trata de... Mira, hay una teoría japonesa que es magnífica, que es la teoría de lo obvio, que es identifica al mejor, copia al mejor, mejora al mejor. Pues, en todo caso, siempre que veas un nicho husmeando allá por los mercados de tu sector, de tu servicio, de tu producto, siempre que veas un nicho, intenta determinar si eso lo puedes aplicar a otro nicho. Hasta ahí puedo leer, porque ejemplos podríamos poner, pues, bastantes. Hay un punto que me gusta en la accesibilidad y ampliación de mercado en las ideas de negocio nuevas o de propuestas de valor diferenciativas, y es democratizar, dicho de alguna manera, los productos o servicios de lujo. Entonces, de alguna manera, no se trata de relojes falsos, de trolex, ni de las falsificaciones del top manta del bigotón. Se trata de hacer accesible, como lo hizo Zara en su día, la ropa preta portero, la ropa de calidad. Pues ese nicho puede funcionar en cualquier sector. Y, por último, no me quiero extender mucho más, pero como última idea de negocio que se me ocurra en esta categorización, pues hecha, por supuesto, con la ayuda de ChatGPT, pero, por supuesto, supervisada, porque arrojaba muchas chorradas, es ofrecer productos o servicios que en estos momentos no tienen un delivery, no tienen una entrega inmediata. Hay algo que funciona muy bien a la hora de crear un negocio y hay algo que funciona muy bien a la hora de mejorar tu diferenciación como producto y encontrar tu nicho. Yo lo llamo la palabra más. Seguramente me lo habéis oído decir en alguna ocasión. Quiero decir, cuando veas un servicio, un producto, añádele algo de más, hace ese mismo producto, más rápido, más corto, más entendible, más eficaz, más entregable, más puntos suspensivos, una característica que tengan en cuenta tus futuros compradores. Estas ideas de negocio, de convertir algo que se desplaza a domicilio, hace años, cuando alguien planteaba esto a domicilio, estás loco. Bueno, pues es que hoy realmente la realidad, la diferenciación y ofrecer algo diferente nos aporta bastante. Un plus en este vídeo es aumentar la propuesta de valor. Ahora sí, ahora no confundimos ideas de negocio con propuestas de valor. Ahora simplemente hablamos de aumentar la propuesta de valor como idea de negocio per se. por ejemplo, ofrecer servicios básicos gratuitos a bajo coste para luego ir expandiendo mediante complementos o actualizaciones. ¿Os suena? Hay un montón, un montón de servicios y de productos que no juegan con lo que siempre suelen jugar los S.A.S., los software as a service. Acordaros, por ejemplo, Google, yo entro en un sistema que inicialmente, Dronebox, es gratuito, pero me van implementando si quiero más gigas o me van implementando si quiero un producto extra pagando una pequeña cantidad. Ahí tienes el de entrada, el estándar y todos los premium que quieras adaptados a tu servicio. ¿Cuántos servicios hay y cuántos modelos de negocio hay? De productos no tanto, pero ¿cuántos hay que no tienen el sistema de básico, gratuito, a bajo coste? A bajo coste también es una opción y ir aumentando con opciones de expansión que puedan ser actualizaciones o que puedan ser complementarias, por ejemplo, conseguir hacer un premium allá donde hay un estándar y conseguir hacer un estándar allá donde hay un modelo de entrada. Esto per se, no me diréis que no, es un modelo de negocio. Y por último, ahora sí, porque llevo ya varios por último, definitivamente, desarrollar productos o servicios gratuitos, económicos, que se vuelven más útiles con actualizaciones pagadas o versiones premium. Es una versión de lo que acabo de decir. En este momento, estos son algunas de las ideas. Por supuesto que hay más. Podríamos hablar de identificar procesos repetitivos que se puedan automatizar, Máxime con ChatGPT y otros programas como Zampier o IFTTT, ofrecer servicios personalizados de delegación de tareas que normalmente los clientes no consideran pero aprecian por el ahorro de tiempo y conveniencia. Yo siempre pongo el ejemplo del Fastlane. Si yo tengo una discoteca donde tengo una cola para entrar, si tú quieres, igual que en Orlando, igual que en Disney, si pagas 10 euros te metes en la cola rápida. Ese servicio personalizado es un servicio de más rapidez a cambio de un extra. También sería una opción interesante. Hemos tocado un abanico bastante grande de ideas de negocio o de aumentar la propuesta de valor y diferenciarse en un mercado saturado. Me queda solamente preguntarte si tienes alguna pregunta o algo que aportar. Por supuesto, lo puedes hacer en comentarios del directo y en diferido aquí abajo. Espero que esto te haya servido. Mi nombre es Juanjo Abengual. Ya sabéis que soy director de B2Bpro.es, expertos en marketing B2B, en general leads, posicionamiento a través de inventoría, formación y creación de planes de marketing para empresas B2B y gestión de canales como LinkedIn, YouTube y otros. Para más información, B2Bpro.es. Luz, una buena tarde, voy a seguir trabajando, nos vemos en el próximo. Hasta luego a todos. Chao.